y entonces miraron ya en internet en youtube si señor hemos estado mirando mucho estamos leyendo un libro de manos que curan de barbarambrenan aquí lo lleven si señor y aquí lo tienen y muchos muchos libros de la verdad que es una experiencia muy agradable entre nosotros dos hemos compartido cosas muy bonitas como con ese tipo de cosas y viven donde a que me viven si señor porque la hablan en san diego y yo en bello entonces vamos a anotando eso aquí julio 13 del año 2013 que vamos a tratar de cambiar esta visita a la médica no mentiras la verdad yo creo mucho en que las enfermedades parten de algo que no lleva por dentro y eso es lo que quiero lo que llevo por dentro cambiar lo que llevo por dentro pero no la esencia no me la cambie eso dijo ella y son palabras sexuales esta grabada que vamos a que más vamos a cambiar lo que ya por fuera también no la verdad básicamente lo que busco es como yo soy muy enferma pues como en la parte estomacal y tuve hace poquito inicios como de un cáncer de útero entonces yo creo que las enfermedades parten de cosas que uno no ha podido superar en la vida amor amor y lo que usted quería también porque siempre está como tan presente lo de eso de londres acuérdese pues que para que lo trae usted tiene la oportunidad lo de su papá ya le empiezo a preguntar yo la dejo hablar a ella pero ya después empiezo yo a interrogarla si hija 4 4 todo lo que uno se le ocurra voy a todos los renglones que hay ajajaja todo estamos llenando esas son lo que usted quiere no sé si hay posibilidad pero tengo como una conexión con unos números que no tengo ni idea que sean y siempre están súper presentes entonces no sé yo le digo cuál verá el 13 el 13 ah no me goce no no de verdad es de verdad a ver cuál número para que usted lo haga en el chance oiga esta me va a botar mi platica yo oiga que lo mejor gano yo todos los días gano el 2.80 gano el gota a gota todos los días ah pues yo también no no por eso es que creo que es más allá de la parte económica me sigue el número el 2.81 2.81 si yo le veo una relación yo ahora miramos que es 5 hay que estrenar eso de verdad o de mentiras pero lo llenamos como quieras a su papá no amor es que es lo que yo hablo de mi papá yo no vivo con mi papá no vivo con mi papá y hace mucho pues que no tengo relación con él pero yo ¿cómo llamas a ese muchacho? Roberta Antania ¿cómo? Roberta Roberta listo mala relación con él no o sea yo yo no tengo relación con él de nada o sea yo sé que mi papá lo respeto y hasta ahí no más no 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 sí ellos se fueron mi mamá se fue hace como 11 años mi mamá mi mamá ¿cómo se llama? Esther de Jesús Sánchez ¿la mamá? sí Esther de Jesús Sánchez no yo no entendí ese Esther de Jesús Terres Esther de Jesús Sánchez sí con H intermedio eso es bonito porque es feo le dicen Esther simplemente ¿se fue para dónde? para España ¿España? sí para buscar un futuro mejor a los niños un momentico ¿España hace cuánto? en el 99 hace como 14 años sí exactamente para buscar un futuro mejor a los niños ¿se fue con la hermana también? mejor ¿a sus hijos? ¿cómo así que a sus hijos? si es que usted no es no pues a nosotros son tres somos tres somos tres y todos han estado separados siempre somos tres y hemos estado separados ¿con quién te quedaste yendo? yo inicialmente vi con una tía pero ya después me fui a vivir sola inicialmente me quedé con mi querida tía yo me la pillé yo quiero la mente con mi tía ¿cómo llame tía? qué irónico selina ¿cómo? selina 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 piense cualquier cosa y no me diga que yo escribo exactamente lo mismo aquí ¿qué quiere hacer? ya lo que usted quiera incluso puede pensar en el número 281 si quiere yo escribo aquí exactamente lo mismo y ahí si le va a dar risa nerviosa donde qué brujo venimos ah no desde que me ayude no importa que sea brujo esto si la va a noquear mire a ver si aquí dice exactamente lo mismo mire a ver si aquí dice exactamente lo mismo ¿cómo me vio? hace muy vio bien y no le mostraba el lapicero que escribe solo porque ahí si la termino de de lo que ve de lo que sé de lo que sé o sea ahora reciente mi hermanin y la esposa pues se separaron y pienso mucho es como en la parte del sobrino pues que no le vaya a pasar lo mismo el sobrino ajá pero mi hermano ¿cómo se llama mi hermano? Roberto cabecito como en la familia de loros ahí eso estoy viendo eso me vamos a separar y temo por mi sobrino listo ocho ¿quién se ha muerto que te ha afectado? miedos al agua al agua pues pero el agua de mano hace que no me baño así yo estaba pensando ya pues agua, ríos, eso sí miedo pero no es miedo al mar noble, es pánico ríos pánico ella se pone a temblar así es una cosa impresionante a ver si te van a ayudar tienes que escribir qué es lo que pasa pero ya pero ya ¿qué más miedos? pánico a las suegras no terror a una escasez de hombres no mamá miedo que se me hace este humor pero no hay forma de mirar qué conexión hay si si una regresión entre nosotros dos desde antes ¿qué dices? sí ¿qué sí? yo dije que sí que sí se puede mirar es posible ¿cómo se llama en su bambico? Diego Alejandro Franco ah el mero nombre ¿Diego? sí Alejandro se siente muy diferente ah pues se llama Diego Alejandro 10 más miedos que se acaban las drogas los remedios no ¿no? si se acabas se acabas trabajo pues yo acá soy mucha para solo trabajar en mí ah bueno eso sí pilas pues culpas pero no las de tamarindo sino las suyas ¿las culpas de tamarindo? no la culpa la quiebra de este hombre es lo único que como que me siento ¿de qué? ¿de qué? no entendí para nosotros estar juntos yo tenía una empresa y me tocó tomar decisiones muy radicales con la empresa y con mi vida pues en ese momento entonces una de esas decisiones que nosotros tomamos para poder estar juntos en ese momento fue que la empresa prácticamente se quebró apenas esta otra vez ah bueno y esta empresa saliendo adelante pero esa culpa nos la deja ella siempre es con lo mismo con lo mismo con lo mismo con lo mismo a pesar de que ya se ve pues un panorama muy diferente en la empresa complejo ¿de di? no ¿si? ¿de a ver? no 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 resentimiento, rabia, rencor yo digo que el papá pero no osea yo no le osea para mi lo anulé pero eso de partir de eso digo yo no en esa zona le he estado la pregunta プredigo que las tiempas Habla ahora que hay para siempre. Ah, es que no se me ocurre nada. Amor, piense pues que eso es lo que le va a ayudar. Piense pues a ver rapidito. Ah, no, no voy a presionar. Y no me mate el ojo. Que me está matando el ojo. Sí. Una pregunta. Pero como de qué. ¿De qué película están preguntando hoy? Como lo que usted quiera. Como lo que usted quiera. En todo el proceso que usted ha tenido, a guarda mirar. ¿Qué quiere solucionar? Lo imagino, ¿no? Bueno. ¿Va a ir al baño? No. Vale, pues. Rapidito. ¿Ya lo está recordando? ¿Qué está sucediendo? No, me estoy bañando. Mi hermana pelea con mi papá. Él dice que se va del todo. Y jura que no vuelve. ¿Y te está bañando? Déjame hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Roberto, ¿qué te pasó con Katerina? ¿Por qué estás enojado? ¿Y ya te hizo algo? No. Entonces, si no te hizo nada, ¿por qué estás enojado? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue tan grave para que tú tomes esa decisión de irte? ¿Ella es tu hija? Entonces, si es tu hija, ¿por qué estás tomando esa decisión? ¿Tú tienes otro hogar en otro lado? Ah, listo. Ya lo entendí. ¿Y tu hija lo sabe? ¿Por eso está enojada? ¿Lo acabó de saber tu hija? Entonces, si tu hija ya lo sabía, ¿por qué apenas ahora vino a reventar eso que está sucediendo? ¿Qué más pasó? A ver, Roberto, yo hago una asociación de ideas. Tu hija se está bañando, ¿cierto? ¿La estaba mirando? No. Entonces, ¿por qué en el momento del baño es que surge esta discusión? No. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame hablar un momento con Caterin. Caterin, dime tú, ¿qué fue lo que pasó? No, yo me estaba bañando y estaba peleando con mi hermana. ¿Con tu hermana? Ah, entonces la pelea no fue contigo. Ahora ya lo entiendo. Ahora sí, déjame hablar con Roberto. Roberto, ¿qué fue lo que te pasó con tu hija? ¿Por qué están peleando? Veo que estás llorando. ¿Por qué? Estoy muy triste. ¿Estás triste? Si quieres llorar, llora. Deja que salgan todas esas lágrimas que están ahí represadas. Déjame un momento con Caterin. Caterin, cuéntame tú, ¿qué fue lo que pasó? Ellos discuten por algo de la familia de él. ¿Algo de qué? De la otra familia de él. Ajá. Ya no se le puede decir nada a ellos. No se le puede decir nada a ellos. Ajá. Y ya por eso pelean y él jura que se va. ¿Por eso pelean y jura que se va? Ajá. ¿La otra familia es mayor? ¿Fue después? Déjame hablar un momento con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres. Esther, ¿qué te pasó con Roberto? ¿Él te contó que era infiel o tú lo, como dicen, lo pillaste? Tú lo pillaste. ¿O él te contó? ¿Te diste cuenta? ¿Y le contaste a las niñas? Estaba con Caterina. ¿Me repites, Esther, que no te escuché bien? Estaba con Caterina. Estaba en registro de matrimonio. Estaba en registro de matrimonio. ¿Me repites, Esther, que no te escuché bien? Estaba en registro de matrimonio. Ajá. En la ropa. Ajá. En la ropa. Yo lo vi. O sea, que él se casó por lo civil, con la otra. En otro país. En otro país. ¿Y Roberto estaba casado también contigo? ¿Y qué dijo cuando tú le hiciste el reclamo? Ajá. Esther, te voy a contar la historia de una niña que tiene una jaula y un pajarito en la jaula. Todos los días la niña le llevaba el alpiste, el plátano, el agua al pajarito en la jaula. Hasta que un día, llevaron a la niña en la escuela a un paseo al bosque y descubrió por primera vez cómo era que cantaban los calandrios en la libertad. Esta tarde llegó a la casa y lo primero que hizo fue ir a la jaula y abrirla. El calandrio poco a poco se acercó a la puerta y luego voló al bosque. Y nunca más volvió. ¿Qué se concluye? No quería estar ahí. ¿Qué se concluye? No tenía sentido tener esa jaula con un calandrio que parecía cantar pero estaba llorando. No tiene sentido tenerlo enjaulado, amarrado al que no quiere estar. Esther, abrimos esa jaula de tu corazón para que ese calandrio robertius huele. Abrámosla, no tiene sentido. ¿Y dices cuándo lo hago? ¿Qué se concluye? Vámonos. Fuera. Y ahora deja esa jaula abierta por si otro diferente quiere ir a acompañarte. Pero no le pongas puerta. Déjala sin puerta. Deja sola ahí el nido. Y ahora déjame con la niña. Déjame con Caterine. Caterine, te voy a contar la historia de un regalo. Hace mucho tiempo, aproximadamente 29 años, el universo quiso enviar un regalo a una mujer en el planeta Tierra. El regalo era una niña muy linda, y unos ojos espectaculares. Y para entregar ese regalo, escogió un mensajero. Que entregar el regalo. Ya terminó la historia. Era muy cortita. Hay mensajeros que entregan el regalo y se quedan a esperar a que lo abran. Y gozan y disfrutan como si hubiera sido para ellos. Generalmente son los mensajeros de los pueblos. Los carteros. En cambio hay otros que a veces, firme pues aquí, rapidito que me tengo que ir. Tengo muchos despachos para entregar. Y se van. Pues bien. En esa historia, es muy fácil saber, acomodada a tu vida personal, cuál es el mensajero. Es muy fácil saber a quién iba dirigida ese regalo. Es muy fácil saber quién es el regalo. Y es muy fácil saber de dónde viene. Del universo. Perdonamos a ese mensajero, que se limitó simplemente a entregar el paquete. ¿Me entregas a la tristeza y yo me la llevo? ¿Es cuando la retiro? Vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar un paisaje bien lindo. Un campo verde. Con jardines. Flores multicolores. Pájaros cantando. Mariposas. Un día azul bien lindo. Nubes blancas. O puedes colocar cuando estás jugando con esa muñeca. O aprendiendo a montar en bicicleta. ¿Qué colocaste? El paisaje. El paisaje. Ahora con ese paisaje de amor en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento en que te estás bañando. Yo quiero ver qué sucede. ¿Qué está sucediendo? No, que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno. Maravilloso. Se borró. Ahora con ese amor que empieza a crecer más y más en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Ahora con ese amor que empieza a crecer más y más en ese corazón. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy llorando porque mi mamá se fue. Estoy llorando porque mi mamá se fue. ¿Y qué edad tienes más o menos? Dieciocho. 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 Deja que todo ese llanto que estáis reprimido en ese corazón salga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Actualmente vives en España? En Londres ¿Cuánto llevas viviendo ahí en Londres? Trece años ¿Tres? Trece ¿Vives con alguien? Con mi hijo mayor ¿Con tu hija mayor? ¿Cuántas hijas tienes? Dos y un hombre Dos y un hombre Señal de que no vives con Caterine ni con tu hijo ¿Por qué te llevaste a tu hija mayor y no te llevaste los otros dos? Se me los iba a llevar ¿Ah? Se me los iba a llevar a todos Esther, habla más fuerte que no te escuché bien Se me los iba a llevar a todos ¿Te los ibas a llevar a todos? Sí A ver, Esther, yo quiero entender algo ¿Cuánto hace que te llevaste a tu hija mayor? Al año de haberme ido ¿Ah? Al año de haberme ido ¿A la qué, Esther? Al año Al año de irte te la llevaste Ah, qué maravilla O sea que hace doce años Y entonces ¿A los cuántos años te vas a llevar a Caterine? Cuando esté viejita Ya con nietos Ya no Ya no Eso es lo que yo me acabo de dar cuenta, Esther, que ya no Ya me di cuenta de eso Esther, ¿tú qué sientes por Caterine? La amo La amas Pero me pones a dudar mucho ¿Cómo es que te llevas una hija hace doce años? Y dejas en Colombia a tu hijo Y a tu hija menor Yo les busco el futuro ¿Tú les buscas el futuro? Dinero Dinero se consigue en un chance En una lotería Pero no hay ninguna lotería en el mundo Que rife amor No existe A no ser que sea la lotería de la Cruz Roja Y esa sí lo hace Para dar amor a tantos necesitados De resto no ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Acaricia y abraza a tu hija Que está necesitando mucho eso Y dile a ella lo que me dijiste a mí Te amo Esther Hay gente muy de malas Y tú como que fuiste una de ellas ¿Qué hija tan fea La que te salió esa Caterine? ¿Qué? Tienes unos ojos como de bruja Como los míos ¿Ah? Como los míos Como los tuyos Ah, tú eres muy fea O es bonita Mi niña es hermosa Tu hija es hermosa Díselo Dile que es linda Ella sabe Yo le digo ¿Ella lo sabe? Ah, por eso es que es tan creída Por eso llegó ya a mi consultorio Así alzando la cabeza Y abriendo sus ojos Que yo le dije Vaya donde el oculista Que le chigotas A mí no me abra los ojos Entonces ¿Tú quieres que esa linda te perdone? Porque te portaste mal No me saques disculpas De que te los ibas a llevar 12 años es demasiado tiempo Para llevarse al segundo ¿Por qué no te la llevaste? Dígame la verdad ¿Que no le di mis papeles? ¿No le llegaron los papeles? Allá no se los dieron ¿Ah? Allá no se los dieron ¿Ella no qué? Allá no se los dieron Allá no le dieron los papeles Bueno, entonces te perdono esta Y puede que la otra Entonces envíale mucho amor a tu hija Y despídete de ella Porque necesito continuar el proceso Ahora Caterine Ve profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Saca eso que hay adentro Tengo una mente Maravilloso Maravilloso Eso quiere decir que ya salió todo eso Ahora Viaja profunda Al origen del miedo al agua No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Puedes viajar por las coordenadas del tiempo Como una viajera cósmica A otra época Otro lugar Otra gente O a un momento de la vida actual Que haya tenido relación con temor Al mar Al río Al agua Voy a contar de uno a cinco A ver que llega a tu mente Al llegar a cinco Tocaré tu frente Uno Dos Eso llega a tu mente Puede ser otra época Otro lugar Tres Otra gente Cuatro Lo que llega a tu mente Cinco Una mente en blanco Aprovecha que la mente está en blanco E imagina Cuando estás en un teatro Y la pantalla está en blanco Está lista Para que comience La proyección de la película Entonces en esa pantalla en blanco Comienza a proyectar Algo Un susto Un pánico Un miedo Un pánico Un poquito Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato si era de día o de noche qué estás imaginando entonces vamos a darle a tu mente una herramienta para ir al pasado imagina ese campo verde que tanto te gusta cuando le estés imaginando me dices pues no puede no puedes y entonces ven a un momento con tu tía selina recuérdalo algo en tu niñez tienes 19 años 20 la tía selina bueno, tengo una mente blanco entonces disfruta esa mente en blanco un rato, disfrútala ausencia total de pensamientos yo espero a que lo disfrutes, mientras tanto voy a servir una limonada y regreso para que me digas cualquier pensamiento que haya llegado a tu mente gracias Gracias. 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 aquí pensaste algo maravilloso entonces ahora si quiero que visualices percibas espiritualmente todo tu cuerpo desde el extremo de los pies hasta la cabeza incluyendo el útero tu pecho tu espalda todo y dime si espiritualmente lo percibes todo blanco o algo oscuro en él hace falta que te salgas porque hay un bloqueo ahora si como lo percibes no sé no logro como solo me siento tranquila pero no no logro percibir busca en lo profundo del corazón de tu mente a ver si encuentras todavía algo ahí más que lleves por dentro una tristeza un miedo una culpa una tristeza No, solo tengo la mente en blanco, mucho Entonces voy a contar de 1 a 3, al llegar a 3 abrirás tus ojos Pero luego cuando te diga profunda regresarás inmediatamente a un estado muy profundo 1, 2, 3, abre los ojos ¿Qué va a tomar? Yo nada ¿Qué es la limonada? No, no Usted dijo que nada Nada Limo, nada, nada ¿Limo, nada? Nada Y entonces, la mami se fue, ¿qué te quedaste haciendo? Yo estudiando, estudiando la carrera, te ha terminado la carrera ¿Qué carrera? Yo soy bacterióloga O sea, que ves a todos los hombres como microbios No, nada Bueno, y qué es lo de los papeles que no lo entiendo, porque si tu mamá está allá y tiene papeles Sí, lo que pasa es que no me dieron la visa ¿De dónde? De España De España Me la negaron 3 veces Bueno, pero ya después tu mamá se va a ir para Inglaterra Y tiene visa allá, tiene esta Apenas se fue hace como un año, pero ya están haciendo los papeles en ese momento Pero tu mamá te pidió como qué, ¿cuándo te pidió? Si ya tenía papeles, si te pide como hija Ah, no, no puede, porque yo ya era mayor de edad cuando ya lo recibí Cuando uno está en la hipnosis uno se queda como profundo Yo he estado acá como todo el tiempo No, quédese ahí que le voy a poner la respuesta a eso que usted acaba de decir Entonces, y escúchela Ahora sí, mírame a los ojos Profunda Baja Baja profunda A donde te lleve tu mente inconsciente A un recuerdo agradable O a un recuerdo desagradable A algo en tu niñez A donde tu mente inconsciente te quiera llevar Voy a contar de uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Más profunda A un momento cualquiera en tu mirada El que tu mente elija Un recuerdo Una sensación Un pensamiento Un pensamiento Un pensamiento No veo Lo único que veo es como luz, 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 luz Y me siento tranquila Y eso te iba a preguntar Que si esa luz te da tranquilidad Sí Pregúntale Y lo puedes hacer mentalmente A esa luz Que si es tu maestro Que si es tu guía espiritual Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente Como si tú misma la pensaras Pregúntale por tu estómago por tu útero y lo que le pregunto es la respuesta es lo primero que llega a tu mente que viene a tu mente no pasa nada que está bien pregúntale por el miedo al mar al río que si él permite que tú sanes oyes que no pregúntale que tienes que aprender con eso no puso nada en tu mente entonces hay la posibilidad de que sí tú hace 29 años, 9 meses nadabas en líquido eras un espermatozoide incluso te parecías a un pez tenías cola y tú sabes cómo son porque tú eres bacterióloga luego estuviste 9 meses flotando en líquido respirabas líquido 9 meses o sea que nuestros orígenes son en el agua y hay muchas teorías que dicen que la humanidad viene del agua en formas primero muy primitivas monocelulares que se fueron acomplejando no suena raro eso se fueron volviendo complejas hasta ser lo que somos hoy estamos formados por millones de células cuya constitución básica es agua esta es nuestra esencia realmente lo sólido que tenemos es muy poco se reduce a una cajita de 10 por 10 si acaso si lograran comprimir todo lo sólido y exprimir el líquido o sea que ese temor al agua hoy lo podemos retirar recordando tus orígenes recordando cuando estabas en ese vientre recordando cuando tú eras una especie de pececito en la vida actual ¿te sucedió algo con agua? sí imagina que estás en el mar a ver qué sensación te viene o qué idea estás en la playa bañándote que viene a tu mente entonces imagina un río ya lo estás imaginando ahora que estás imaginando ese río imagina que estás ahí a la orilla así me ahogo casi me ahogo una vez casi te ahogas regresa a ese momento y dime qué está sucediendo si estás joven si resbalaste estoy jugando estoy jugando con mi mamá estoy jugando con mi mamá y mi padrino y y mi padrino y mi padre padrino y mi padrino y el que de cogerme y me seguí el que de cogerme y no alcanzó y me seguí y no alcanzó me seguí estás pequeña y alcanzas a tocar el piso la tierra con los pies me lleva la corriente me lleva la corriente hay alguna piedra algo de lo que te puedas agarrar si intenta agarrarte por lo menos eso le da más tiempo a tu padrino de que te alcance ya ya te alcanzó entonces ese miedo que guardaste tanto tiempo no lo necesitas no lo vas a usar me lo entregas yo me lo llevo me dices cuando lo retiro sí vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca un momento en el que tú te sentías como pez en el agua puede ser durante esos nueve meses puede ser antes de llegar al vientre de tu mamá cuando eras ese espermatozoide fluías con la corriente ¿qué colocaste? un momento con Alejandro entonces coloca ahí ese momento con Alejandro y voy a probar si el miedo que había a ese río ya desapareció vuelve a proyectar en tu pantalla mental ese momento en el que estás niño en el río yo veo ya con qué actitud lo vivencias no 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 ¿Qué estás recordando? En el mismo momento para ser feliz Ah, eso sí es bonito Disfrute ese momento feliz Y ahora que estás en ese momento feliz Vamos a ver qué relación traen ustedes de atrás Alejandro y tú Deja suelta tu imaginación, no la amarres, suelta A ver a dónde nos lleva ¿Qué eran ustedes dos antes? Voy a contar despacio de uno a cinco Y suelta tu imaginación Déjala que se vaya Uno Suéltala Dos Suéltala Tres Cuatro Suéltala Cinco Suéltala 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 Y a Suéltala ¿Qué Gracias. ¿Qué estás imaginando? A veces veo como las dos imágenes, pero no veo nada. Ok, maravilloso, dime eso que estás viendo. No veo como si fuera una luz morada y a ratos aparecemos como los dos y ya. ¿Cuándo aparecen los dos están felices? Sí, se siente tranquilo. ¿Se siente tranquilo? Una sensación de, ¿cómo voy a ser ágil? Ajá, vienen de la luz. Disfruta esa sensación porque es un tema que a ti te había apasionado desde antes, entiéndelo. Si es que tú vienes de allí desde la luz, siente esa sensación de volar, de libertad, de luz. Disfrútala. O si todo el tiempo estuviera como en el cielo. Ajá. Siente eso, disfrútalo, gózalo. En fin. Tengo mucho que tú miras dentro al frente de mi corazón. Mira la luz. ¿Estás transparente. érativa. Más alta. Entonces, me va a decirle al frente de mi corazón. Quítal al frente con el tiempo al comienzo. Descub Erica. Tengo los próximos temas presentantes. Much18 thirstas. Ahora desde esa sensación de luz en la que estás, en esa conexión con tu esencia primaria. Imagina que puedes aconsejar desde allí a Caterina. ¿Qué consejo le darías? ¿Caterina tiene algún don? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué sensación tienes allí? Todo es como paz. Todo es paz. Es como en la época, en la época, en la época. Ajá. ¿Quisieras llenar de esa paz, de ese amor a Katerin? Sí. Hazlo. Llénala. Envuélvele en esa paz. Ahora, ¿qué que pedimos? Katerin está llena en esa paz. ¿Del corazón de ella ya salió el resentimiento hacia la tía? Sí. Ok. ¿Sientes entonces que ya Katerin está preparada para regresar a disfrutar de esa paz, de ese amor que estás sintiendo? ¿La puedo regresar ya? Bien. Entonces me despido de ti. Y déjame con Katerin que vamos ya a hacer el proceso de regreso. Katerin, disfruta esa paz que tienes allí. Mientras lo haces, yo voy a contar de una a cinco. Abrirás tus ojos y recuperarás el plano control de tu mente y tu cuerpo a llegar a cinco. Uno. Y cada día vas a estar llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abrirás los ojos. Cuando quiera. Ya. Mira si son los mismos ojos, los cambié. ¿Traigo un espejo? ¿Usted qué va a saber si yo los cambié? Ajajaja. Cuando se mire un espejo y los vea distintos. Acá los tengo igualitos, ya me los veo. Un estado verde de los top también. Entonces, ¿ya vamos a Alejo ya? Bueno, la pregunta que hacemos siempre. ¿Tiene algún dolor? No. ¿Te sientes bien? Sí, señor. ¿Recomiendas esta experiencia a otras zumbabicas? Sí. ¿Permites compartir esta experiencia? ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? Julio 13 del 2013. Le voy a dar otra fecha. Ahora sí. Te voy a decir antes de Cristo. Ay, empieza sí. Nueve, tú. Gracias por ver el video.